1,2, al agua ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Me trajo un lobito de mar No lo viste, un pingüero Ah no, un pingüero, perdón ¡Maravilloso! 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 ¡Masi Cuna! ¡Bienvenidos al primer capítulo del 2022! ¡Ay ay ay ay! Pues ustedes ya nos conocen estas caritas Miucasheilakani Yujaniata Ajneli de Taipe Nosotras somos Travelleras Y Yahuarmi Cuna Gracias por acompañarnos un año más Estamos empezando en 2022 con una ruta a Kiroma, cerquita Lima ¿Dónde estamos? Arisumakayu, kachkanchi, kaisumasumas, kayao y hasta fin Estamos en kayao y ya ustedes pueden verla Quiero que vean cómo estoy aquí mis días amigos Y es porque vamos a ir a nadar con los lobitos de mar que están ahí Así que si ustedes también quieren vivir esta experiencia No se pierdan este video ¡Vamos a comenzar entonces! ¡Esto es Travelleras! Ok Travelleros, para poder vivir esta experiencia vamos a dirigirnos hasta... ¡Chimpum! ¡Kayao! Así es Unakayu Pero antes les vamos a contar Nuestra responsabilidad, nuestros datos y ya después nos fuimos con todos los más y cuna de mar adentro hasta el puerto Miguel Grau que está a solo unos minutos Bueno pues Travelleros, ya estamos aquí en el rico Callao, miren la hermosa vista que tenemos acá y el calorcito Nelly ¿A dónde estamos? Ya estamos exactamente en el puerto Miguel Grau, vamos a hacer un transbordo hacia la gente que están por allá así que ya vámonos ¡Hakuchi! Bueno Travelleros, ya estamos aquí en el bote Nelly ya se está colocando el chaleco de salvavidas Esto es como parte pues de las medidas de seguridad de aquí de nuestros masicuna mar adentro Nelly ya se está abrochando... ¡Pingüino 1! Y ya en breve vamos a zarpar No me cierro No te cierras ¡Baila miércoles! Ahí está, ahí está, estira, estira ¿Carlito es emocionado? Claro ¡Toda la vida Carlito! ¡Muy buenos días chicos! ¡Ali yachu! Ah, muy bien, ¿en quechua? ¡Ali! Ok, perfecto Bueno Travelleros, ya hicimos el transbordo Ya estamos oficialmente aquí Este es el vehículo, el medio de transporte que nos va a llevar hasta donde Nelly Estamos a 10 minutos aproximadamente Luego vamos a ir también a la isla Prontón y mucho más Así que Kusa, ¿estás lista por ahí? Por supuesto que sí, la vida Los lobitos de mar me esperan Unos momentos después Ni siquiera hemos empezado el recorrido Ni a la isla San Lorenzo hemos llegado Y miren ¿Qué pasa? Ya sé, o está con mareo o está durmiendo ¿Cuál de las dos? Creí que ibas a decir O está con mareo o está embarazada También pensé que ibas a decir eso No amigos, lo que pasa es que Yo no sé por qué Pero yo sí me mareo en los botes Así que lo que han recomendado es que miremos un punto fijo Eso es lo que voy a hacer Porque ya me siento mareada O si no, también puedes irte a la parte de atrás Y allá puedes alimentar a los peces Sí Esta es la primera vez que vamos a nadar con lobitos marinos Ayutra Velero La verdad es que estábamos muy emocionados de hacer esta actividad Y por fin darle un check a estos que teníamos pendiente hace años Lo mejor es que lo hicimos con un duro operador turístico que tiene más de 17 años de experiencia Y se preocupa por la conservación de los ecosistemas del mar peruano Y sobre todo el cuidado de nuestro medio ambiente Además cuenta con todas las certificaciones y autorizaciones para realizar este turismo ecoamigable Ok Trabeleros, estamos aquí en la isla Palomino Estamos viendo muchísimos lobos de mar Ahorita lo que vamos a hacer es ponernos los wetsuits Porque vamos a entrar a nadar O sea, nunca hemos hecho esto Es la primera vez aquí en Trabeleras Y lo más chévere y como siempre lo repito Es que no necesitamos irnos tan lejos A otros países para poder vivir esta experiencia Aquí nada más en el Callao A unas salitas de Lima Van a poder vivir todo esto Así que vamos a cambiarnos Ay 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 ¿Tú cómo estás? Bueno, yo quiero decir que Sheila en Pucuzana no entró a bucear Será este momento ¡Oye su gran momento! ¡Vamos! Bueno, acá ya se está quitando los chalecos En un ratito se pone su traje especial para entrar ¿Cómo? ¿Cómo? Su traje especial para entrar ¿Cómo se llama el traje? Su wetsuit De neopreno Pero ¿por qué Nelida no va a entrar? ¿Qué está pasando? Porque no puedo entrar Así de sencillo ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy no me quiere el mar Bueno, acá ya estamos ya todo el equipo de Trabeleras Nos vamos El Carlitos también ¿Hemos cenado muchachos? Sí, realmente es la primera vez que voy a nadar con tu familia Con tu familia también Dame la bendición, dame la bendición Carlitos Un nuevo reto, un nuevo desafío y bueno una aventura más Y les cuento que acá mientras estábamos cambiándonos Hemos hecho nuevos amigos pues ¿Con quién estamos por aquí? Hola Aquí está Rocío Soy Rocío Trabajo en Latina Y con Alonso Ahí está Alonso Somos Y aquí con Rocío vamos a entrar pues las dos Vamos a ir a nadar con los lobitos ¿Primera vez Rocío? Primera vez, primera vez Muy emocionada Ya, ahí nos vemos Nos vemos Voy a entrar con Rocío Nelly Ahí te quedas Ahí se está lista la salvia Ahí te quedas Uno, dos, al agua Uno, dos, al agua Y no creo que estaré bien Si no rompo mis limitaciones Travelleros Para contarles que la isla Palomino alberga una gran colonia de lobos marinos Aquí también podremos observar aves guaneras y a los pingüinos de Humboldt Este tour es apto para niños y adultos y si creen que necesitan saber nadar para vivir esta experiencia La respuesta es Así que todos podemos disfrutar de esta inolvidable aventura junto a los lobitos marinos ¿Qué tal la experiencia? Excelente, genial Muy bien, ya estamos Ya campeón, ya ven bien Perfecto, ¿no comparen? Sí Una experiencia bonita, ¿no? Sí Sí Muy divertido Muy divertido, eso ¡Hola! ¡Increíble! ¡Realmente! ¡Legar con los! ¡Legar con los! ¡Hola! ¡Maravilloso! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué una exageria! ¡Ha traído un lobito de mar hasta acá! Ahí está Sheila saliendo ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Maravilloso! ¡Espectacular! Sí ¡Hemos pasado increíble! ¿Pero quién te has traído por ahí? ¡Me traje un lobito de mar, no importa! ¡Un lobito! ¡Un pingüino! ¡Ah, no! ¡Un pingüino! ¡Perdón! ¡No, no! ¡Soy el lobo de mar! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Eso es muy bueno! ¡Suscríbete! ¡Es muy frescante! ¡Es muy frescante! ¡Me encantó! Se tenía miedo, ¿no? Sí ¡Ay! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Se te vio, va! ¡No! 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 ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No! Pensábamos que te ahogabas por ahí ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo importante! ¡Viva acá a la isla de Colomino a nadar con los lobos de mar! ¡Gracias amigo! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! Bueno, trabeleros, antes de irnos aquí estamos con Rodrigo ¡Hola! Nuestro amigo de mar adentro Rodrigo, una invitación a todos los trabeleros están cordialmente invitados a todos ustedes a disfrutar de esta gran experiencia junto con los lobos de mar ya nuestra amiga Sheila sabe lo que es ¡Gracias Rodrigo! y que los lobos se te acerquen así que están súper súper invitados ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias amigo! ¿Qué manera tan bonita de iniciar el 2022? realmente esta experiencia fue nueva para nosotras ustedes recuerdan que el año pasado tuvimos un viaje a Pucuzana en donde íbamos a bucear y me traicionaron los nervios yo estaba con todo el equipaje listo pero ni siquiera tuve el valor para meterme al agua, trabeleros lo puedes hacer Sheila, vamos, lo puedes si lo puedes hacer tranquila, no pasa nada Sheila, lo puedes hacer mira, vas a caer al mar y con la misma vas a salir a flotar como si estuvieras saltando en la piscina aquella vez me dije que no iba a volver a sucederme algo así así que este es un nuevo año un año de retos para nosotras y pues esta era mi oportunidad y con mucho miedo y todo me atreví a lanzarme al mar nunca lo había hecho ni siquiera en una piscina por un instante cuando estaba en el mar quise volver al bote porque sentía que no podía respirar sentía que me iba a ahogar pero me dejé de vainas y no permití que el miedo me impida vivir estas experiencias, trabeleros así que nosotras los invitamos a que vengan y vivan esta aventura es un turismo ecoamigable que a nosotras nos encanta muchísimo de verdad, verdacito no se van a arrepentir, trabeleros nosotras nos tenemos que ir pero ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube dejarnos un comentario compartir este video y regalenme un like por lo valiente que fui esto ha sido todo ayu, nos vemos en un próximo video tupananchicama tupananchicama